¡Vamos, chichis! ¡Eso, eso, eso! ¡Alla! ¡Propulsiones! ¡Oye, chinacha! ¡Alla! ¡Ahora! Poquito a poquito a poco, ya me estoy alejando No quiero ya tus caricias, no quiero ya tus caricias, no quiero ya tus caricias La gente ya me ha dicho que eres una vida y yo tampoco creí que era muy pura No quiero volverte a ver, de tener pegado No quiero volverte a ver, de tener pegado Y buscaré, quien me quiera, un amor de verdad Que me quiera, solo a mí Que me ame, solo a mí Y buscaré, quien me quiera, un amor de verdad Que me quiera, solo a mí Que me ame, solo a mí ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos todos, señores Aguigo, Chonofarafe Y esto es ¡La Junta! ¡Vamos de grita! ¡Vale! ¡Vas, ay, 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 chinacha! ¡Vas, ay, 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 chinacha! ¡Vamos de grita! ¡Vamos de una grita! ¡Vamos de grita! ¡Vamos de grita! ¡Ese toti! ¡Ahora! Poquito a poco, ya me estoy alejando No quiero ya tus caricias No quiero ya tus besos No quiero ya tus caricias No quiero ya tus besos, la gente ya me ha dicho que tú eres una vida Y yo tampoco te creí, eras muy pura No quiero volverte a ver, vete de mi lado No quiero volverte a ver, vete de mi lado Y buscaré quien te quiera Un amor de verdad Que te quiera solo a mí Que te haré solo a mí Y buscaré quien te quiera Un amor de verdad Que te quiera solo a mí Que no eres una alcanza Y buscaré quien te quiera Un amor de verdad Que te quiera solo a mí Pero no eres una alcanza Y buscaré quien te quiera Un amor de verdad Que te quiera solo a mí Que te quiera solo a mí Solo a mí ¡Gladis! ¡Wow! Tremendo incitazo señores recordando Abelardo Gutiérrez ¡Hola! ¡Maiola! ¡Maiola! ¡Gracias!